profe y usted cómo está bien bien cómo te sientes bien y cree que tú no está yendo a la escuela ay profe lo que pasa es que usted sabe que yo soy madre soltera y estoy trabajando en una banca para poder mantener la niña si acuérdate que está bien que trabaje pero no descuide tus estudios oíste que ese es el verdadero futuro de tu hija cuídate mi hija bye profe